¡Aplausos! Señores, los he convocado para informarles que hemos desarrollado una red a través de una fibra óptica mediante la cual podemos penetrar por las cañerías de calefacción municipal en la vida íntima de cualquier ciudadano. Cualquier infeliz de los tantos que hay sueltos en este mundo pueden ser sorprendidos por este sistema neural viéndose cuando se está bañando un pelota, cuando se está rascando el culo o cuando está haciendo alguna imbecilidad en su casa. Esto es lo que nos permite el sistema desarrollado por nosotros. Ustedes tal vez se preguntarán, ¿para qué mierda sirve esto?